Es medianoche en el Perú entero. Es medianoche en el Perú entero. En su cima los Andes sostengan la bandera, perdón y dolor. Que a los niños luz y el esfuerzo, que se riten libres, que se riten libres, que se riten libres, que se riten libres, que se riten por siempre los dos. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus lumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Capón, que rendimos al Dios de Capón. Somos libres, seamos conscientes, seamos conscientes, que a los bienes sus luces, sus luces, sus luces que son. Que partemos al voto solemne, que en la patria le den huevo. Que partemos al voto solemne, que en la patria le den huevo. Que partemos al voto solemne, que en la patria le den huevo. De la patria le den huevo. Gracias por ver el video.